Empezamos hoy en Tudela esa gira a reactivar Navarra, en la que vamos a recorrernos todas las comarcas de Navarra y empezamos en la comarca de la Ribera de Navarra, en donde vamos a contar todas las inversiones que el Gobierno va a hacer en las distintas zonas y vamos a hablar también de los fondos Next Generation y de la necesidad de que todas las instituciones trabajemos de la mano para esa recuperación económica, porque la pandemia pasará, pero tenemos que tener preparada esa recuperación económica de la situación que la pandemia nos ha dejado. Y creemos que esa alianza entre instituciones, bien sea el Gobierno de Navarra, el Gobierno de España, las entidades locales, las mancomunidades, todos tenemos que sumar, independientemente de los posicionamientos políticos, para garantizar esa recuperación económica, pero también esa recuperación social para no dejar a nadie atrás. Y de eso venimos a hablar, vamos a contar los planes que el Gobierno de Navarra tiene y queremos escuchar también las preocupaciones y las demandas que los distintos municipios tengan a bien hacernos. Bueno, vamos a contar un poco el dinero que hay para Tudela y para todos los municipios de la Ribera en los presupuestos generales de Navarra en todo lo que tiene que ver con inversiones y, desde luego, también hablar de proyectos estratégicos como, por ejemplo, el Ebrofutvale, que es todo el sector agroalimentario, que también tiene que ver con esa recuperación económica y que estamos hablando con el Ministerio para eso. También hablaremos del Canal de Navarra, de la segunda fase del Canal de Navarra, que es una infraestructura demandada desde hace muchísimos años y el compromiso del Gobierno con esa infraestructura. De hecho, hoy les vamos a contar ahora a los alcaldes ese puente del Ebro, que por fin vamos a llevar a cabo, una obra de más de dos millones de euros, en uno de los puentes más importantes que tenemos en la comunidad y también una infraestructura ampliamente demandada. Inversiones que se van a hacer en el Hospital de Tudela, hoy también salía algo con el tema de hemodiálisis e inversiones también en los distintos colegios de la zona de la Ribera. Y, como digo, proyectos europeos, como por ejemplo el Ebrofutvale, que estamos trabajando con el Ministerio y con todas las empresas del sector agroalimentario para hacer esa transformación digital y ecológica que nos está pidiendo Europa. Gobierno de Navarra Nafarroco Gobernua